Diversos líderes del mundo externaron sus felicitaciones a la candidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, Partido del Trabajo y Partido Verde, Claudia Seinbaum Pardo, por su victoria en las elecciones del domingo. Felicito a Claudia Seinbaum por su histórica elección como la primera mujer presidenta de México. Espero trabajar estrechamente con la presidenta electa Seinbaum en el espíritu de colaboración y amistad que refleja los lazos duraderos entre nuestros dos países, dijo Biden en una declaración difundida por la Casa Blanca. Expreso nuestro compromiso de promover los valores e intereses de ambas naciones en beneficio de nuestros pueblos. También felicito al pueblo mexicano por llevar a cabo un exitoso proceso electoral democrático, agregó Biden. En tanto, el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, escribió, enhorabuena a la presidenta electa de México, Claudia Seinbaum, por un triunfo histórico. Nuestro tratado de libre comercio es la envidia del mundo y el resultado de una relación sólida y mutuamente beneficiosa. Espero fortalecer esa relación con ustedes para crear más prosperidad tanto para los canadienses como para los mexicanos, dijo el primer ministro. Asimismo, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, envió su enhorabuena para Seinbaum. En nombre del gobierno y del pueblo de Japón, me gustaría ofrecerle mis más sinceras felicitaciones por su victoria en las recientes elecciones presidenciales con el apoyo del pueblo mexicano, dijo Kishida en un mensaje difundido por la embajada japonesa. La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, manifestosos para bienes para la morenista. Enhorabuena, Claudia Seinbaum, por tu histórica elección como la primera mujer presidenta de México. México y la UE comparten profundos lazos históricos, económicos y culturales. Espero con interés el fortalecimiento de nuestras relaciones bilaterales bajo su liderazgo. El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, felicitó por su parte a la presidenta electa de México en la red social X, enhorabuena, Claudia Seinbaum, por tu elección. Por primera vez en su historia, México tendrá a una mujer al frente de la presidencia, escribió en su mensaje, en el que expresó su compromiso de seguir trabajando para fortalecer las relaciones entre España y México. También el presidente de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Seinbaum Pardo, le ruego acepte mis sinceras felicitaciones por su victoria en las elecciones presidenciales. México es un socio tradicionalmente amistoso de Rusia en la región latinoamericana. Confiamos en que su actividad en el cargo presidencial contribuirá al desarrollo ulterior de la cooperación constructiva entre nuestros países, dijo el mandatario ruso. También desde Ucrania le llegaron mensajes a la presidenta electa mexicana. Volodymyr Zelinsky le deseó mucho éxito y expresó los mejores deseos para que México mejore aún más las oportunidades y beneficios para la población de ese país.